¿A la explicación de la medida? Bueno, nosotros aquí en la Dirección Municipal de Salud estamos atendiendo a enfermos derechohabientes del municipio y a sus familiares. Tenemos más de 600, 700 consultas a la semana y la verdad es que si nos causuran van a dejar sin atención a toda esta gente. Entonces nosotros nos apegamos, no tenemos ninguna objeción, sin embargo, pues sí quiero hacer... Gracias por ver el video.